Buenos días a todos. Antes de nada, presentarme. Soy Francisco Cáceres y trabajo en la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente del Gobierno Regional de Andalucía. Soy uno de los responsables de la Red de Información Ambiental de Andalucía, que es un poco la experiencia que venimos aquí un poco a presentarles, entendiendo que realizamos una actividad bastante relacionada con los datos abiertos, con las iniciativas Open Data. También quisiera, antes de nada, agradecer a la organización el hecho de darme esta oportunidad de presentar nuestro proyecto, de saludar a amigos que llevaba tiempo, bastante tiempo, sin tener contacto con ellos y es agradable estar otra vez con vosotros. Y, por supuesto, me ha permitido también este hecho de estar aquí hoy con vosotros la oportunidad de aproximarme al mundo de los datos abiertos y de Open Data, tal como se viene entendiendo en el movimiento Open Data a nivel europeo y a nivel internacional, ¿no? Y digo esto porque... Bueno, este va a ser un poco el esquema de esta presentación. En primer lugar, decía que digo esto de la oportunidad de aproximarme al mundo de Open Data porque, aunque nosotros llevamos desde la Red de Información Ambiental de Andalucía, llevamos 30 años trabajando en el acceso libre a la información ambiental, de carácter ambiental de esta región, pues nunca nos hemos etiquetado, nunca, en ningún sitio podréis encontrarnos relacionados con iniciativas Open Data, ¿no? Y considerados como un portal de datos abiertos. Entonces, lo primero que me lleva a esto es a realizar una reflexión realmente si nuestra experiencia como Red de Información Ambiental de Andalucía les puede ser útil a ustedes como promotores y, en algunos casos, gestores de portales de datos abiertos. Y he pensado que esta reflexión personal, en principio, pues la puedo compartir con ustedes y puede ser interesante. Nuestro punto de partida, nuestro ámbito de trabajo dentro de la Red de Información Ambiental Andalucía es la información ambiental. Decir que, bueno, que la información ambiental está dentro de un marco normativo bastante avanzado que se inicia en los años 80 y que, bueno, que ya en el año 90 había una directiva de libre acceso a la información ambiental que, bueno, en convenio de ARU, un convenio internacional suscrito por España, pues, digamos, se sientan las bases del derecho al acceso a la información ambiental como un derecho universal, unido también a la participación en materia ambiental de los ciudadanos y al acceso a la justicia también en materia ambiental. La directiva, digamos, más importante y reguladora de lo que es hoy el acceso a la información ambiental surge en 2003, se promulga en 2003 y, bueno, esto supone una revolución en lo que hasta el momento había sido el acceso a la información ambiental. Hace que este derecho realmente sea un derecho de ciudadanía, un derecho universal y, además, bueno, pues impone una serie de obligaciones a las autoridades públicas que son bastante considerables. En esa fecha, pues, decir también que coincide en la fecha con la directiva actual relativa a la reutilización de datos del sector público y decir también que en el año 2007 aparece, pues, una directiva también importante que ha sido mencionada hoy, la directiva SPAE, que habla de cómo deben organizarse y cómo debe ponerse al público y compartirse. Esta directiva es más instrumental, dice cómo hay que hacerlo, la información ambiental de carácter espacial. Decir también que Andalucía se ha significado por, digamos, una atención especial a esta cuestión, a la información ambiental y que, bueno, que ha desarrollado en su legislación instrumentos bastante operativos, en este caso, para garantizar ese acceso a la información ambiental. ¿De qué estamos hablando? Pues, al final, toda esta normativa la tenéis resumida, básicamente, en esta transparencia, en esta diapositiva. Por un lado, el derecho al acceso a la información ambiental son unos derechos del ciudadano, un derecho a acceder libremente a la información del medio ambiente, que obra en poder de cualquier autoridad pública, no sólo autoridad en materia de medio ambiente, sino cualquiera, autoridad pública. Es un derecho universal que puede ejercerlo cualquier ciudadano, cualquier asociación, cualquier empresa, sin necesidad de acreditar condición de interesado. Y esto es una novedad con respecto al acceso a la información que obra en poder de las administraciones. Es un caso especial el caso de la información ambiental, donde no es necesario acreditar esta condición. Es una ley, además, es una normativa que tiene muy pocas excepciones. En muy pocos casos y muy justificados puede darse argumentos para no facilitar esa información al ciudadano. Y, además, impone unos plazos muy considerables. Impone un plazo de máximo un mes para responder a cualquier petición. Esa información puede ser de cualquier tema ambiental y, además, en cualquier formato. Esto conlleva obligaciones para la Administración, que también lo veis ahí. Tenemos que suministrar la información en menos de un mes, hacer difusión activa de la información ambiental, asistir y asesorar al solicitante en su consulta, elaborar listas de autoridades públicas que tienen información ambiental, con la información que posee cada uno y una obligación de agilidad en el trámite y, además, disponer medios de consulta y fomentar el uso de las nuevas tecnologías. El concepto de información ambiental, que creo que conviene que incidamos en él, es muy amplio. No solo estamos hablando de lo que normalmente entendemos como elementos ambientales, agua, suelo, especies de flora, especies de fauna. Hablamos también de factores que afectan a esos elementos ambientales, como pueden ser la contaminación, la energía, el ruido, pero también las actuaciones públicas que afectan también a esos elementos ambientales. Cuestiones relativas a la salud y seguridad de la población, patrimonio cultural, fijaos hasta qué punto y lo amplia que, según la normativa, se considera la información ambiental y, además, cualquier otra información que tenga que ver, de alguna manera, con el estado del medioambiente. Como decía, esto se complementa con otra directiva comunitaria, también transpuesta a la normativa nacional, que es la directiva ISPAE, que lo que nos habla es cómo debe organizarse esa información en el caso de ser información espacial, información de carácter geográfico. Habla de infraestructura de datos espaciales, que tiene cada estado miembro que implementar, y habla de palabras que os serán seguro que os serán muy conocidas a todos los que trabajáis en Open Data. Interoperabilidad, estándares abiertos, conjunto de datos, servicios, metadatos, palabras que hemos escuchado hoy a lo largo de lo que llevamos de sesión. Ante todo esto, en Andalucía, la Ley 7.2007, de gestión integral de la calidad ambiental, pues crea la Red de Información Ambiental de Andalucía. Esta red, digamos, integra, tiene el objetivo de integrar toda la información ambiental en cualquier formato que exista en Andalucía, producida tanto por agentes públicos como por agentes privados. En este ámbito, pues, ya vamos bastante más allá que la normativa, digamos, europea. Y, además, dice para qué tiene que ser utilizada esa información, para la gestión, para la investigación, la difusión pública y la toma de decisiones. Eso es la información ambiental y lo que rodea, desde el marco legal, a la información ambiental. Cuando hablamos de Open Data, ¿de qué estamos hablando? Pues, si uno se va también a la normativa, ve que lo que sustenta por detrás al movimiento de datos abiertos es la reutilización de datos del sector público. Es un elemento que resulta muy interesante, pero que en sus bordes vemos que no está bien definido. O sea, la directiva comunitaria, la actual, digamos, la que se está ahora mismo tramitando, va a avanzar en estos aspectos, deja un poco difuso a qué datos se está refiriendo, qué tipo de datos son. Parece ser que las autoridades públicas pueden poner los datos que ellos estimen oportuno poner al público. No todos. En esto difiere de la normativa ambiental. Tampoco se definen claramente cuáles son los derechos y las obligaciones. Tampoco quién tiene esos derechos y esas obligaciones. Los productores, autoridades o usuarios. Y las infraestructuras tecnológicas, que también subyacen bajo la directiva esta, pues tampoco están bien definidas. ¿Cómo vemos esto? Si solapamos una cosa con otra. Información ambiental, el acceso a la información ambiental y la reutilización de datos del sector público. Pues nosotros lo vemos de esta manera. Al final, en nuestro ámbito, pues existe una serie de normativas que regulan cómo tiene que ser y cómo debe accederse a la información. Y la reutilización de datos del sector público, todo el movimiento Open Data, lo que nos dice es que esa información debe ser puesta en manos de los ciudadanos y sobre todo del sector privado, del sector empresarial, para generar riqueza, movimiento económico, empleo y demás. Algo que, por otro lado, ya veníamos haciendo nosotros. Y luego, si tengo oportunidad, os expondré algunos ejemplos. De esta manera, aquí vemos cómo, si sumamos Open Data con la normativa de acceso a la información ambiental, vemos que se da respuesta a muchos de los elementos, prácticamente a todos, de los que se habla en la normativa de reutilización de datos públicos. Tengo que hablar también de nuestra red, de nuestro caso, en este caso, Vargas Redundancias. ¿Qué es la red de información ambiental? Pues bueno, recopilamos toda la información ambiental de Andalucía, todos los datos ambientales, producidos por mucha gente, como veis ahí. Ahí están representados diferentes ámbitos de productores de información. Esa información y ese conocimiento se pone a disposición de los ciudadanos, del público, para la toma de decisiones, la gestión, la planificación, la sensibilización y divulgación y la investigación. En definitiva, para la reutilización de datos. Esto no es más que reutilizar los datos para estos casos. En ese sentido, ¿nuestra experiencia os puede servir como experiencia de datos abiertos? Pues mi respuesta personal es que sí, que somos Open Data. De hecho, compartimos todos los principios, no solo principios, el lenguaje, las herramientas. Compartimos todo con la iniciativa Open Data. Bueno, decir que la red IAM viene funcionando a través de diferentes antecedentes desde el principio de los años 80. Llevamos ya 30 años prácticamente de andadura. Y que siempre ha destacado, hemos intentado aprovechar en toda la gestión y la generación de información y la difusión de las últimas tecnologías de la información y comunicación. Estas son un poco las tareas que realizamos, ¿no? Por un lado, veis diferentes productores de información, que no solo somos nosotros, somos productores. Desde la propia red IAM producimos una cantidad de información importante, pero productores de información, pues todas las consejerías de la Junta, asociaciones, ayuntamientos, empresas, universidades… Todos esos productores producen datos de muy diversas índoles, de clima, de agua, de geología, de todo lo que conforma esa amalgama que llamamos medio ambiente. Esa información se recopila, se trata, se normaliza, se almacena y luego se difunde, como podéis ver. Se difunde y no solo difundimos, sino que además, en algunos casos, aportamos valor añadido a esa información. O sea, convertimos la información en productos de conocimiento, ¿no? En productos de información. Una singularidad que tenemos es que, bajo una misma estructura, estamos integrando, dedicándonos a la producción, a la normalización del dato y a la difusión también del dato, ¿no? Creo que en nuestra experiencia conviene extraer cuáles son los elementos importantes desde el punto de vista de nuestro funcionamiento y de la política de datos abiertos, ¿no? Pues son esos que veis ahí. Por un lado, la normativa, ¿no? Que ya hemos visto de forma anticipada esa normativa. Es algo importante tener un respaldo legal. Por otra parte, una serie de miembros de esta red. Una red no se entiende sin socios, sin miembros. Y decir que, bueno, que la dirección de la Redian corresponde a la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, pero que en la Redian están integrados también todas las consejerías de la Junta de Andalucía. Y además tenemos 130 socios, que son entidades públicas y privadas, que son productoras de información y usuarias de información, ¿no? Que además son de muy diversas índoles, como podéis ver, ¿no? Hay universidades, ayuntamientos, empresas privadas, organismos autónomos, organismos nacionales, ¿no? Que tienen información sobre Andalucía. Todos ellos están integrados en la red mediante convenios de adhesión a la red. Otro componente importante es el equipo humano. Esto no se entiende sin que haya unos técnicos especialistas en diferentes ámbitos del tratamiento de la información y en diferentes temáticas ambientales, pues que, bueno, que trabajan y que son un poco el alma y las manos, ¿no?, de esta red, ¿no? Por un lado, el servicio del que soy responsable, el Servicio de Información y Evaluación Ambiental, con otros servicios también de la Secretaría General de Medio Ambiente y Agua. Y, por supuesto, la implicación y la colaboración de la Agencia de Medio Ambiente y Agua, ¿no? Las responsabilidades las tenemos bastante bien definidas entre los productores y los responsables de la información, que son los centros directivos que tienen competencias sobre las diferentes materias, ¿no? Y, además, los socios, que también aportan información. Ellos son responsables de que la información que está en la red sea información… Que la información primero esté en la red. Son responsables de eso. Y, además, son responsables de que esa información sea una información de calidad. Calidad en cuanto a que esté actualizada, que sea una información fiable. Y también son los responsables de fijar qué política de difusión hay que aplicar a esa información. Hasta qué punto esa información se puede abrir, ¿no? Deciros que, bueno, en el 99% de los casos la información es totalmente abierta, ¿no? Y, por otra parte, pues el equipo de la Redian es el responsable más bien de la organización, la administración, y hacer accesible y difundir toda esa información. Otro componente son los medios técnicos. La tecnología ha supuesto una revolución importante de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. desde la generación y la captura de la información hasta su difusión, ¿no? Pasando por todos los estratos intermedios. Decir también que esta tecnología nos permite que la información no tiene que estar residiendo en nuestros servidores, en un repositorio centralizado. sino que, realmente, hoy día la información puede estar en cualquier lugar y lo único que tendríamos es que tenerla, por un lado, la información debe estar metadatada, debe estar documentada y, por otro lado, debe estar accesible, ¿no? De manera que exista una ruta de acceso a esa información. Por último, hablar de la información en sí, ¿no? Como decía, la ley establece una definición tan amplia de información ambiental que es difícil encontrar algún aspecto de la vida que no tenga que ver con esto, ¿no? Ahí tenéis, simplemente, algunas de esas temáticas. ¿En qué formato? Pues esto es otra cosa que, normalmente, los que nos conocen no conocen bien. Normalmente nos asocian con la información geográfica, de carácter cartográfica y mapa. Pero en la Redian se integra todo lo que veis ahí. Informes, imágenes, satélites, bases de datos, los propios modelos, aplicaciones... Al final, todo, ¿no? Todo el ámbito de los datos abiertos. Bueno, esto es simplemente lo que decía, para algo que esté integrado en la Redian es necesario, por un lado, que la información sea ambiental, que sea accesible y, por último, que existan unos metadatos. Es decir, también que participamos en diferentes... Proporcionamos información y participamos en diferentes redes, tanto regionales, nacionales, europeas e incluso mundiales. Los datos nuestros están en esos portales. Y, por dar una panorámica general de qué supone esta red, es decir que tenemos un repositorio con 2.300 colecciones de datos, datos complejos, no son PDF. Estos son bases de datos, información geográfica, multicapa e información compleja en su mayor parte. Y que, bueno, la servimos a través de, sobre todo, de una política de servicios interoperables. Actualmente, tenemos 1.300 servicios interoperables en la calle, ¿no? ¿Qué supone eso, no? Pues, actualmente, dentro de la infraestructura de datos espaciales de Andalucía, pues más del 70% de los servicios que hay ahí son servicios de mapa de la Redian. Incluso otro dato, dentro de la infraestructura de datos espaciales de España, el 30% de los servicios que están en esa infraestructura también proceden del nodo de la Redian. Si nos vemos como una iniciativa Open Data o como un portal Open Data, pues, bueno, los 2.300 conjuntos de datos que tenemos en la calle, de forma abierta, gratuita, nos sitúan prácticamente a la cabeza de este tipo de iniciativas. Decir que, bueno, que la iniciativa Open Data Euskadi, pues, tiene 2.034 conjuntos de datos y nosotros, pues, tenemos algunos más, ¿no? Esto nos sitúa como el mayor nodo IDE de Europa y, no sé, porque no soy experto en Open Data, pero seguro que seríamos una de las mayores plataformas de datos abiertos de todo el mundo que habla español, ¿no? Decir también que nuestra difusión se basa, sobre todo, en servicios, en la generación de servicios interoperables. Esos servicios, en el caso de la información geográfica, son servicios de mapas web, en diferentes formatos, algunos de ellos solo de visualización y otros también de descarga y edición. Bueno, esos servicios tienen la virtualidad de que se mantienen actualizados permanentemente y que, además, pueden ser utilizados en múltiples plataformas y software, ¿no? Pues, ahí habíamos visto uno de nuestros servicios vistos con software de ESRI. Aquí ese mismo servicio desde Google Earth, el mismo servicio con GVSIG y el mismo servicio también con una de nuestras aplicaciones de visualización que también desarrollamos, ¿no? Son aplicaciones propias orientadas a la difusión de la información. Decir también que todo esto está accesible, básicamente, en un sitio web, que es el canal de la Redian. Aquí podéis encontrar toda esa información, un catálogo y todos los servicios asociados a esa información. Decir que, bueno, que el portal de la Consejería de Agricultura, PEC y Medio Ambiente, en la parte de Medio Ambiente, pues también somos los que coordinamos los contenidos y la calidad de los contenidos. Hacemos un esfuerzo por llevar la información al ciudadano y hacerla entendible por éste. Estamos un poco evolucionando en la línea de olvidarnos de que la información es para expertos y yendo un poco más al ciudadano. Y, bueno, esta imagen que tenéis ahí abajo es una iniciativa de poner el portal en forma de visita virtual. Medio de difusión y comunicación, redes sociales, un boletín. El informe sobre el estado del medio ambiente, que es un esfuerzo importante que se hace, una radiografía basada en indicadores y en toda la información de esta red, que supone una iniciativa pionera en Europa. Ahora mismo es obligatorio el generar esto por cualquier autoridad pública, pero nosotros llevamos ya 25 años haciéndolo. Por supuesto, publicaciones tradicionales en forma de libros, DVDs, multimedia. Y también, importante, un servicio de atención telefónica y telemática integral. Cualquier cuestión de información ambiental que uno tenga, pues, digamos, tiene un acceso directo a los técnicos. Respecto a la utilización de datos abiertos de la red, ya había dicho antes que, aparte de difundir, nos dedicamos también a generar productos que aportan valor añadido a la información. Pero nosotros no lo consideramos como una tarea exclusivamente nuestra, que tengamos que desarrollar nosotros. Nuestra idea es que empresas, el tejido empresarial andaluz, digamos, se mueva y sea el que utilice estos datos para generar valor añadido. En ese sentido, pues, somos plenamente coincidentes con toda la iniciativa de reutilización de datos del sector público. Aquí, algunos ejemplos, experiencias que desarrollamos nosotros demostrativas de utilización de datos de la Redian. Pues, por ejemplo, el que tenéis a, no sé si a vuestra izquierda o a vuestra derecha, es un pluviómetro. Es algo que es una aplicación móvil que dice qué precipitación acumulada ha habido en la localidad donde uno está o en cualquier sitio de Andalucía. Esto lo que hace es coger datos, mostrar datos que se encuentran en uno de nuestros subsistemas de información, en subsistema clima, que a su vez integra la información de todas las redes meteorológicas que hay en Andalucía, incluida la de la Agencia Estatal de Meteorología. Otro ejemplo de reutilización de datos, esta la hacemos nosotros, experiencia demostrativa, aplicada un poco al turismo y al conocimiento del medioambiente. Pues, un mapa guía digital de un espacio protegido, tan importante en este caso como Doñana. Esto, a su vez, genera en el sector privado iniciativas que van un poco en la línea y son similares y lo que hacen es utilizar esos datos que están abiertos. En este caso, es una iniciativa de una empresa granadina que se llama iLibery, que ha desarrollado un producto que se llama iNatura, que lo que hace es coge información, información abierta que ponemos a disposición de cualquiera y lo muestra a través de una interfaz móvil, con información también añadida por los propios usuarios. A veces la información es reutilizada por otras administraciones o por otras, en este caso, universidades. A partir de los mismos datos del sistema clima, la Universidad de Sevilla ha generado, como socio de la red, un portal de indicadores climáticos mensuales. Bueno, trabajamos también en temas de levantamiento de información en momentos de posemergencia, en este caso, a través de imágenes satélite. Y esta información, pues, es utilizada por los servicios de urgencias de Andalucía, el 112. Tenemos convenio de colaboración también con la unidad militar de emergencia y con, por supuesto, con el propio servicio de incendios de Andalucía, el INFOCA. Los datos también son útiles en caso de evaluación de impacto ambiental. Sobre todo, los utilizan muchas ingenierías, muchas consultoras. Y sin estos datos, pues, digamos, este sector tendría que hacer levantamientos muy costosos de la información. Termino ya. También decir que otra forma de reutilización de datos, pues, es la reutilización de aplicaciones y modelos, ¿no? Nosotros hemos desarrollado con uno de nuestros socios un visor, que es ese que veis ahí, que, bueno, lo hemos utilizado para ver ortofotografía histórica. Ese visor, pues, la propia empresa del INCO, nuestro socio, digamos, lo comercializa en el mercado libre. Y, bueno, pues, en este caso, pues, ha sido utilizado para una aplicación del Camino de Santiago. Eso supone la incorporación de unas mejoras que luego se incorporan en nuestros nuevos productos. En este caso, el sistema de información del litoral. A veces se nos escapan también quienes utilizan nuestra información, ¿no? Nuestra información es libre, está al acceso de cualquiera y es difícil seguirle la pista. En este caso, una iniciativa que se llama Google Zoom, que integra mapas de todo el mundo. Y que, bueno, que más de 300 mapas de los que integran, pues, son mapas nuestros, ¿no? De los 1.300 que hay en Andalucía. Y ya para concluir, pues, bueno, una pequeña reflexión, ¿no? Hemos visto que para un portal de datos abiertos y para una iniciativa de datos abiertos es importante las normas, son importantes las normas, son importantes una red de socios, es importante un equipo humano, la tecnología, la información. Pero todo esto no es suficiente. Está el factor humano y está el factor humano cultural, la cultura tanto individual como colectiva. Y decir que, bueno, que hemos avanzado mucho en todos los aspectos tecnológicos, pero que, pues, la cultura del hombre, pues, es la que es. Y en los 20 años o 30 años que llevamos trabajando, pues, digamos, es lo que más cuesta, ¿no? Perdón. Bueno, y simplemente, pues, en fin, terminar con esto, ¿no? Pensamos que la información libre y compartida son la base de una gestión del medio ambiente eficaz, transparente, coherente y colaborativa y, además, capaz de crear dinámica económica, ¿no? Y en ese sentido, pues, somos plenamente seguidores de todas las iniciativas de reutilización de datos. Y desde aquí, pues, nos brindamos a todos ustedes para compartir un poco más en detalle toda esta experiencia, ¿no? Sin más, muchas gracias y perdón por el retraso. Gracias. Gracias.